¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque es fe y devoción, ¿sí o no? Ante su santo ¿Qué le dice esa gente que le está viendo ahorita, jefa? Nada, no me dice nada No, 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 ¿usted qué le dice a ellos? ¿Usted qué le dice a ellos? Le digo como gracias a todos Que nos están contactando con nosotros Ajá Y que están invitados a nuestra feria, ¿sí o no? Y que disfruten mucho ¿Con quién tenemos el gusto? Señora Margarita Muchas gracias, señora Margarita Vean la señora Margarita A sus setenta y tantos años Ella va a seguir haciendo el paseo Entonces, pues para que lo chequen Ahorita vamos a seguir caminando Y pues disfrutar de este paseo De Feria Patronal 2023 Hacerles la invitación A que pues compartan nuestra transmisión Y pues esto es Fiesta Patronal 2023 Se vive mucha fe, mucha alegría Hay mucha, mucha alegría sobre todo Y pues compañero ¿Qué más podemos agregar a esto? Pues nada, nada más que pedirles Que nos ayuden a compartir Recuerden que esta es Feria Patronal 2023 Cumpliendo 50 años Esto es la salida del Santo Patrón San Cristóbal Con destino a la parroquia de San Cristóbal Bochocitlán Apóyenos compartiendo esta transmisión Y dejándonos un me encanta Recuerden Esto es la página oficial de San Cristóbal Bochocitlán Llevándoles para todos ustedes Que se quedaron en casita Esta transmisión Pues bueno, vamos a seguir dejando escenas De lo que se está viviendo aquí en Feria Patronal Tú desde casita Desde donde nos estés viendo Ayúdanos a compartir la transmisión Hay que llegar a mil espectadores Yo sé que sí podemos llegar a esa meta Entonces tú desde casa Ayúdanos a compartir A disfrutar de esta Feria Patronal 2023 Recuerden El 50 aniversario De esta gran celebración Aquí en San Cristóbal Bochocitlán Toluca Estado de México Jefe ¿Qué familias son ustedes? ¿Cómo? Nava Nava Y año con año Regalan tunas A los que vienen Vean la familia Nava Ellos regalan tunas Pues ahí está Susucano Es gente muy, muy Pues solidaria Le digo Aquí van a regalar Agua Tunas Vemos infinidad De carros alegóricos Que ya se están presentando Aquí en Feria Patronal 2023 Vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir observando Cómo se vive Pues con mucha fe Mucha alegría Mucha devoción Esta fiesta Ayúdanos a compartir Desde casa Ayúdanos a reaccionar Déjanos tú me encanta Y por qué no Pues disfrutar Juntos de esta gran celebración De Feria Patronal 2023 Recordarles Estamos de aniversario 50 años De esta gran fiesta Y pues bueno A pasarla De lo más chingón Aquí en San Cristóbal Voy a seguir dejándoles Más escenas Perdón Pero pues es mucha La alegría Que se está viviendo Aquí en Feria Patronal 2023 Miren Aquí está Mayordomía 2023 Arcángel Gabriel Y pues bueno Vamos a dejarles Estas imágenes De su carro alegórico Y pues bueno Ellos son mayordomía Mayordomía de San Gabriel ¿Verdad? Sí Traemos ahorita Una transmisión De la página oficial De San Cristóbal Algo que le quieran decir A la gente Que los está viendo Compisito Mayor ¿Quién está aquí? Compisito Mayor Algo que le quiera decir A esa gente Usted que representa A la mayordomía ¿Con quién tenemos el gusto? Con Gonzalo Ok Ahí está el compi Gonzalo ¿Qué dice a nombre De su mayordomía De aquí De San Gabriel? Sí Fertesando La feria del pueblo ¿Y qué? Esperando a todos Ok Que lleguen allá A la feria Ahí está Mucha alegría Mucha fe Con todos ustedes Todo el éxito del mundo Y pues a caminarle ¿No? Diosito nos cuide Cuídense mucho Gracias Y pues bueno Ahí está mayordomía 2023 Ellos van a caminar De aquí De la catedral Hacia nuestra comunidad Recordarles que no solo ellos Barrios como La Concepción La Trinidad San Salvador Estos barrios Que caracterizan A San Cristóbal Ok ya amigos Entonces hasta aquí Dejamos la transmisión Recuerden En la página oficial Vamos a seguir La cobertura especial Así que los esperamos En la página oficial De San Cristóbal Ahí seguimos Con la transmisión Y pues bueno Ahí está parte de Aquí vemos a los bikers Ya miren Los bikers Ya están con todo Ahí está ¿Desde dónde nos visitan bro? De San Cristóbal Entonces traen toda la fe Y la devoción Para llegar allá Algo que le quieras decir Campeón A los que te están viendo Ahorita Su club ¿Cómo se llama? Socios Bikers Socios Bikers De San Cristóbal Ahí están Socios Bikers Los dejamos pasar Campeón Ahí están Vean Con toda la actitud Socios Bikers Saluden 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 Pues bueno Ahí está La asociación Bikers Ellos van a ir Igual Hacia nuestra Feria patronal Ahí está Si tú tienes tu motito Y quieres venir al paseo Aún estás a tiempo Vente Mandita Si nos ven También regálenos Una Que tenemos La verdad La verdad Está muy fuerte El calor De verdad Bueno aquí tenemos Estamos con toda la actitud La página oficial Como siempre Y como cada año Llevándoles esta cobertura especial De manera patronal Hasta sus casitas Efectivamente compañero Todo esto lo hacemos con mucha fe Con mucha devoción Sin ningún solo peso No recibimos absolutamente ninguna sola comisión Lo hacemos de verdad Por querer transmitir lo bonito que es San Cristóbal Ocho años Ocho años de esto De estar transmitiéndoles en esta página oficial de Facebook Muchas gracias a todos los que hacen posible esto A todos los que nos hicieron crecer Y pues sigue hoy convertirnos en esta página oficial Les mencionábamos Si nos ven por acá Regálenos una agüita Un refresco Y pues miren Miren allá va ¿Quién va allá compañero? Es este Mate de Cars Mate Ahí está Y pues bueno Una celebridad en el paseo En la procesión de Feria Patronal 2023 Efectivamente compañero Vamos a estar siguiendo con esta cobertura especial Miren ahí van Esta asociación también de bicicleteros ¿No? ¿Conoce su nombre compañero? Ahí vemos su nombre Wissache Low Bike Wissache Low Bike ¿Qué onda banda? Traemos la página de San Cristóbal Algo que quieras decirle bro A los que te están viendo Ahí está Van a estar pedaleándole hasta San Cristóbal ¿Verdad? Algo que le digas a la bandita que te está viendo bro Todo chingón Con la mejor actitud ¿No campeón? Cuídense mucho y pues allá nos vemos bro Allá vemos este club de bicicleteros Ya igual con toda la Pues sí la alegría para llegar aquí a nuestra comunidad A San Cristóbal Algo Chuchuchita Nos preguntaban a qué hora llega el santo patrón a la iglesia Se tiene previsto llegar a las 2 de la tarde A las 2 entrar por taquerías Buenavista Pero pues bueno a veces los protocolos cambian Pero pues tú vente disfruta de esta gran celebración Desde la casita vamos a estar llevándoles esta cobertura especial Y pues como les hacía mención Ayúdanos a compartir A llegar a más personas Y pues con tus reacciones Demostrar lo bonito que es San Cristóbal Guichuchita en Toluca Estado de México Vamos a seguir dándoles más imágenes De lo que se está viviendo aquí Infinidad de carros Ya vimos pasar infinidad de carros alegóricos Y los carros alegóricos siguen Pues amigos muchísimas gracias A los que nos están acompañando en esta bonita transmisión Recuerden hay que compartir esta transmisión Para llegar a más personitas Tenemos a cuantos espectadores Ahorita somos casi 500 Yo sé que podemos llegar a mil espectadores Entonces amigos Ayúdenos a compartir esta bonita transmisión Esto que es paseo De feria patronal 2023 Cumpliendo 50 años A ver amigos queremos ver Super puros me encanta Para el santo patrón San Cristóbal Queremos ver esa pantalla llena de corazoncitos Entonces amigos ayúdenos Hay que reventar ese botón del de me encanta Para el santo patrón San Cristóbal Que hoy está cumpliendo Sus 50 años de su feria patronal ¿Dónde más? Pues por la página oficial De San Cristóbal Guichuchitlán Esta página es de todos ustedes Muchísimas gracias a todos Nuestros amigos y seguidores Nuestros amigos y seguidores Me encanta en esa pantalla Por favor hay que llegar A mil espectadores Compartan Etiqueten a sus amigos A sus familiares Ayúdenos a compartir Estas bonitas tradiciones Estas bonitas costumbres De feria patronal 2023 De San Cristóbal Guichuchitlán Queremos ver puros Me encanta para el santo patrón Queremos ver esos corazoncitos Hay que reventar ese botón de me encanta Para el santo patrón San Cristóbal Que ya va hacia la parroquia De nuestro pueblo Lo desplazamiento ¡Vámonos capritos! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Gracias a todos sticks live spare Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Efectivamente. La celebración. Ana Morales. Que impresionante. Claro. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Yasmín. Gracias. Yasmín. Gracias por ver el video. Saludos. Saludos. A los chismos. A los chismosos. Ahí está. La de gente. La de gente. Estamos viendo la transmisión. Un saludo. Ella se llama Maribel Rodríguez. Gracias por la transmisión. Mi señora Maribel. Él va a ver. Va a ver que San Cristóbal. Va a ver que San Cristóbal le va a dar toda esa fe. Toda esa fuerza para que usted mejore. Yo creo que usted año con año estaba aquí. Hoy el impedimento fue esta operación. Pero pídale. Pídale de todo corazón a San Cristóbal. Él le va a ayudar. Él le va a ayudar a sanar lo que usted padeció. Saludos para usted mi señora Maribel Rodríguez. Que Diosito me la siga bendiciendo. Lugus Abraham. ¿Por dónde vienen? Ahorita ya venimos. Sobre. Ya ni sé dónde venimos. Ahorita les paso el ratito. Isabel Mangú. Está viendo el video. Lucía Zamora Calzada. Saludos al señor Rosalío Ávila. A su esposa Justa Peñalosa. Y a su hijo Jaime Ávila. Saludos a estos grandes señores. Unos iniciadores de Feria Patronal. Judit Sánchez. Saludos a la familia Gutiérrez. Saludos. Flores Emege. Está viendo la transmisión. Cama Carrusel. Chulada de imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es San Cristóbal. Díaz Montellano. Está viendo la transmisión. Feli Gómez. Saludos a la familia Gómez. Desde el barrio de San José Guadalupe. Nos vemos al rato. Claro. Acá nos vemos. Angélica Díaz. Que viva el santo patrón. De parte de los compis de la Trinidad del Texolo. Angélica Díaz. Muchas gracias por su parte. Por su saludo. Chacalito Albarrán. Saludos desde San Pablito Autopan. Saludos Chacalito. Evelyn Cervantes. Está viendo la transmisión. Duina Trans. Podrías mostrar los demás carros. Claro, claro. Ya en un ratito. Llevamos un protocolo ahorita. Ya en un momento vamos a pasar con más imágenes. Bueno, mis compañeros van a estar pasándoles más imágenes. Amor Alba. Un saludo para toda la comunidad de San Cristóbal. Huichochitlán. Que hoy está de fiesta. En especial a la familia Alvarado. Qué bella tradición. Muchas gracias. Cortes Avis. Puedes saludar a Jesús Plácido. Que anda trabajando. Saludos a mi buen amigo Jesús Plácido. Ricky. Los saludos desde Nezahualcóyotl. Saludos a Nezahualcóyotl. Nicola Romero. Perdón. Un saludo para la familia González. De parte de Vicky. Saludos. Pues bueno. Oscar Mendieta. Vienen con los mototaxis. Viene elegante. Ah, caray. Ya nos dice Oscar Mendieta que el chilaco viene con los mototaxis. Ahorita les pasamos esas imágenes. Enrique Martínez. Saludos a la familia Martínez. Donación de agua. Enrique Martínez. Si nos ves. Regálanos un agua. De verdad. Luego andamos sufriendo de sed. Enrique. Danos una agüita ahorita. Si vienen en la procesión. Si vienen en el paseo. Regálenos una botellita de agua. Porque el calor está fuertísimo. Efectivamente compañero. Pero pues a nosotros nos ayudan. A transmitirles lo bonito que es esto. Aquí dice Arturo González. Saludos a los que hablamos. Orgullosamente. El otomí. Efectivamente. Un orgullo. El otomí. Angélica Díaz. Que vive el santo patrón de parte de los compis del Texolo. Ahí está. Y pues bueno. Maritza nos dice. Saludos a la familia González. Espiridion. Ahí están todos sus saludos. Sofi Flores. Saludos para mi pueblo desde Tejaquí. Saludos a Tejaquí. Nayeli González. Un saludo de parte de la familia González. Bellas tradiciones. Muchas gracias. Saludos para ti también. Y pues bueno. Ahorita ya vamos a pararnos. Vamos a mostrarles un poco más de lo que se está viviendo en este recorrido de Feria Patronal 2023. Aquí en San Cristóbal Buchichitlán. En su 50 aniversario. Desde tú. Desde casita. Ayúdanos compartiendo. Reaccionando. Dejando tu me encanta. Para que pues lleguemos a más personas. Para que más personas vean lo chido que es San Cristóbal. Lo bonito que es San Cristóbal. Sus tradiciones. Sus costumbres. Aquí vemos ya a su mayordomía presente. La mayordomía. Ahí está. Miren. ¿Qué darles un aplauso a todos esos mayordomos que hacen posible esta gran celebración? Efectivamente. Esos compisitos que se unen. Que hacen que esta celebración pues se viva de manera increíble. De verdad. Yo lo he visto compañero. Es muy matado. Llevar esta gran pues sí celebración. Y es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad. Porque saben que. Que festejar al Santo Patron es una gran responsabilidad. Pero como nosotros. También lo hacen de corazón compañero. Lo hacen con mucha fe. Efectivamente. Dicen que la fe mueve montañas. Y pues aquí se está viendo reflejado. 50 aniversarios. Se dice fácil compañero. Pero pues es toda una vida. Yo puedo decir que en 50 años yo no estaba aquí. Yo no estaba disfrutando de esta gran celebración. Hoy Dios me lo permite. Hoy San Cristóbal me lo permite. Poderles a ustedes transmitir lo bonito que es este pueblo. ¿Por qué no? Pues hacer que más conozca. Más gente conozca este pueblo. 50 aniversarios. Ahí está parte de lo que se está viviendo. Y pues bueno. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a reaccionar. Y pues vamos a bajarnos ahorita ya. Para poderles llevarles más imágenes. Juan Lavi. Saludos a los. Saludos. Soy mayordomo hace un año. Saludos a la familia Leivis. Saludos Juan. Compisito de la mayordomía 2022. Cruz Alvarado González. Saludos a los sacristanes fiscales. Y a todos los mayordomos del barrio de la Santísima Trinidad. De parte de Cruz Alvarado González. Ahí está. Yaret Ventura. Ya voy a alcanzarlos. Gracias Yaret. Acá te esperamos. Se crean. Saludos desde Jalacingo Veracruz. Para toda la familia Márquez Rosa. Saludos. Hasta Veracruz. Ya está bien. Nos ven desde Veracruz. Desde Querétaro. Sinaloa. Monterrey. Tijuana. Tijuana. De verdad. Vean lo que ustedes hacen. Compartir esto hace que lleguemos a más personas. Gustavo Ávila Zamora. Saludos desde Tijuana. Nuestro buen amigo Gustavito. Saludos para ti hermano. Dios te siga bendiciendo. Giovanni Contrari. Saludos desde el barrio de San Salvador. Saludos. Mayra Áviles. Está viendo la transmisión. Juan Leivis. Saludos. Fuí mayordomo hace un año. Ahí está. Vaya. Héctor Quiroz. Saludos a Alicia Rodríguez. Desde Tuxla Gutiérrez. Chiapas. Saludos. Gustavo Hernández. Está viendo la transmisión. Fer Ortega. Saludos a tía Juanita. Ahí está. Es bueno que vamos a enfocar más un poco esto. Sí que nos pasamos en la parte de adelante. Para que vean la cantidad de gente. Efectivamente. Vamos a bajar ya. Vamos a transmitirles lo bonito que pues está. Disfrutando esta Feria Patronal. Los dejamos un poquito. Y pues vamos a dejarles estas bellas imágenes. De lo que pues está disfrutando en Feria Patronal 2023. En su celebración de 50 aniversario. Yair. Saludos desde Tepito. Saludos a nuestro buen Tepito. El barrio malo Tepito. ¿No? Ajá. El barrio pesado. El barrio bravo Tepito. Amigos. Voy a caber un poco despacio. Ya se me durmió el pie. Ya se viene calambrando el compañero. Pero aquí estamos con toda la actitud. Para llevarles hasta sus casitas. Este tradicional paseo de Feria Patronal. Cobertura especial. Por parte de la página oficial de San Cristóbal Huichichitlán. Recuerden ayúdanos a compartir. Hay que llegar a más personas. Compartan esta transmisión. Ya tenemos que ir. por parte deledores. Me gusta compartir y ver lo que te va a venir. No quiero hacer pues. Así, 남벌. Por parte de la micrón. Estaba muy impactante. Cenía que ir y hacer que la amplía. Lo que iba a pasar. Cabrón o que llegué y hacer que me lleje aquí misma. Pero como iba a hacer. Hay que bailar y hacer Craftyle. Fue送 processed. Cobertura necesarios para que sea retrouver. Pero no nuestro primer lugar donde estamos. Luego los agilop shiptamos suylos de la Paris a buscarse. Y bueno, ya en 5 minutitos vamos a hacer la primera pausa Para que podamos llevarles la segunda transmisión Los vamos a refrescar un poquito Efectivamente, aquí con nuestros compañeros vamos a tomar un poquito de agüita Vamos a refrescarnos Y les vamos a llevar la segunda cobertura de Feria Patronal 2023 Aquí está nuestro barco de Chuchitlán Y pues para los que nos están viendo En un ratito más nos conectamos En un ratito nos conectamos Vamos a hacer la primera pausa Vamos a refrescarnos La verdad que es un ambiente Se vive muy padre este ambiente Efectivamente, si estás cerca de aquí del centro de Toluca Pues vente a disfrutar de esto De esta gran experiencia, de esta gran celebración De verdad que es mucha la alegría que se siente aquí Y pues bueno, vengan y disfruten de esta feria Ahorita ya nos vamos a acercar con una celebridad más compañero Así es Bueno aquí tenemos a los bikers Un club biker de la comunidad De San Cristóbal de Chuchitlán Por aquí tenemos Pues bueno, un personaje de Cars Tenemos a Mate Mira ahí está súper caracterizado Vamos a ver en la parte de adelante Que también, por supuesto, pues trae los ojitos Ahí está, miren Mate directamente de Cars Entonces, bueno Esta es Feria Patronal 2023 San Cristóbal de Chuchitlán En su 50 aniversario Y pues bueno compañerito Nos vemos en un ratito Para poder llevarles la segunda cobertura especial De Feria Patronal 2023 Así es como se vive en nuestras tradiciones Nuestras costumbres Y pues bueno, ahorita nos vemos Y pues bueno, vamos a ver